Desde el pasado mes de mayo los títulos de Bank Inter se han estado desplazando dentro de un impecable canal bajista de manual y justo a finales de la semana pasada el precio conseguía cerrar por encima del mismo coincidiendo además con la resistencia horizontal que le considera el último máximo decreciente la zona de los 7.15-7.20 euros. En el más corto plazo no descartamos que en algún momento el precio realice un movimiento en forma de throwback hacia el nuevo soporte ante resistencia para desde ahí reestructurarse al alza con más energía. Dicho esto si nos creemos la ruptura del canal bajista hemos de saber que la teoría reza que como mínimo el precio debería recorrer al alza la anchura del mismo lo que le acercaría como mínimo hacia la zona de los 8.20-8.30 euros. Lo bueno de este movimiento es que está siendo apoyado por el conjunto de la banca europea. Se trata de un movimiento en bloque lo que siempre da más fiabilidad al movimiento alcista de los bancos en los últimos días. Gracias. 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 Gracias.